Escúchame un poquito nada más, no te espantes me ataranta si no puedo funcionar Levántame el castigo, sin ti no puedo más Perdóname ya que te falta, para que me digas que sí Este corazón ya no aguanta estar otro día sin ti Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te amo mi amor Porque te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te amo mi amor Si tú no estás conmigo, no puedo ser feliz Necesito tus besos, para sobrevivir Porque te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te amo mi amor Porque te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te amo mi amor Perdóname ya que te falta Para que me digas que sí Este corazón ya no aguanta Estar otro día sin ti Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te adoro, te adoro, te amo mi amor Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te adoro, te adoro, te amo mi amor Si tú no estás conmigo No puedo ser feliz Necesito tus besos Para sobrevivir Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te adoro, te adoro, te amo mi amor Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te adoro, te amo mi amor Muy pasado Música 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 Música